Testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesta A desmontarte el pensamiento Hasta el coloro de cara Ni con ser tu roja Tu viento final y comienzo ¿Y si te quedas esta noche? ¿Y si te quedas qué? Cuando cruces la puerta Deja atrás tus dudas Y tus remordimientos Para qué pensar si somos el testigo De lo que sentimos Cuando te despiertes y me veas sonriendo Va a tener sentido Todo el tiempo y no queda desperdiciado Antes de estar contigo Sé que quiero que seas lo primero que veo Cuando abre mis ojos Cuando abre mis ojos Y si te quedas esta noche Y si me abrazas en la cama Y si acabamos por fin tantas ganas De ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesta A desnudarte el pensamiento Hasta el coloro de cara Y con ser tu roja Tu viento final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas qué? Y si te quedas qué? Y si te explotó qué? Y si me siento qué? Y si te quedas qué? Y si te quedas esta noche Y si me abrazas en la cama Y si encaramos con lindas las ganas De ser los testigos de nuestras maneras Yo por mi parte estoy dispuesta A descuidarte el pensamiento Acerco loco de cada rincón Ser tu roca, tu piel Tu final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas Y si te quedas Y si te quedas Y si te quedas